Buenos días. No me he quitado aún ni las legañas. Realmente me acabo de levantar y subir la persiana. Quiero daros las gracias por todos los mensajes que me enviasteis ayer, por las cosas que conté y por contarme vuestras historias y sinceraros conmigo. Otro día más en la oficina. Mirad, mi sudadera de jaleíto. ¡Bien! Me veo súper ilusionada de ver el musical del Rey León porque tenía un montón de ganas de verlo y ha sido espectacular. Os lo recomiendo muchísimo y muchas gracias a Alex por enseñarnos el backstage y todo. O sea, ha sido súper bonito. Estoy súper emocionada. Me hace ojitos pa' que la coja. Mo' a ver si bumbum duro nunca afloja. No, caba y rosa. Sí, 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 güey. Tango y bosa. She's my freaking lover. No como otra, me gusta loca. Y pegadita a la pared. Yo de resaca. Mamá, esa soy yo cuando tengo resaca. ¿Qué soy yo cuando tengo resaca? Con el suelo. No. Puede ver, miña más bonita. ¡Qué corral! ¡Qué corral! ¡Qué corral! ¡Qué corral! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un hijoputa pero ahora lo que toca No quedan caretas pa' mi carita rota Hiciste un llorón y te tragas tu oro rosa Me diste un millón, aquí te traigo la bolsa No tengo la culpa de lo que me he convertido Un avaricioso al amor Os juro que esto de salir un sábado Y levantarse pronto el domingo No puede ser legal, hermano Usted va a hacer la aportación De nuestra casa Gracias Cuidado porque aquí hay mensajes secretos ¡Vaya! Aquí, cabrón La quiero tanto Ponlo, ponlo La situación es que le grabé a Laura unos vídeos muy dramáticos En los que sale mi hermana de fondo hablando Y dice no sé qué Una lechuga Y nos estamos descojonando ¡Vaya! Pues vaya tiempo, ¿eh? ¡No! ¡Te confesaré! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Yo quiero bailar! ¡Toda la noche! ¡Baila, baila, baila! ¡Toma! ¡Baila, baila, baila!